El día de ayer se fue el segundo ya de las tres personas heridas de ese acontecimiento en la colonia Hidalgo. Te quiero decir que solamente queda la persona que fue intervenida quirúrgicamente por lesiones intestinales y por lesiones renales. Él tiene muy buena evolución. En las próximas 48 horas se va a iniciar la dieta líquida para ver si está funcionando adecuadamente su intestino y ya posteriormente pues valorar su alta. ¿Han comentado o les han dicho algo si se lo llevarían al hospital militar en Mazatlán, doctor? No, no nos han comentado. Solamente cuando sean de alta pues vienen por una orden judicial y prácticamente son llevados a un área desconocida de parte de ellos.